Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en el Fenix Hot 40 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes abrimos la primera pestaña de la lista, Mi Teléfono. Y aquí, más abajo, buscamos el número de compilación y lo pulsamos varias veces hasta que aparezca en la pantalla la información que ya somos un desarrollador. Nosotros ya tenemos las opciones activadas, entonces aparece esta información, pero bueno, hay que pulsar varias veces el número y después de eso aparece en la pantalla la información que ya somos un desarrollador. Después de eso pulsamos atrás una vez, ahora estamos en Ajustes y para ver las opciones de desarrollador hay que más abajo abrir la última pestaña de la lista, Sistema. Y después de eso pulsamos aquí Opciones de desarrollador, ahora es la última opción de la lista y aquí puedes verlas todas, son muchas. Desde aquí también puedes desactivar las opciones de desarrollador, quitarlas del dispositivo en un clic. Después de eso hay que también reiniciar el dispositivo. Bueno, no lo vamos a hacer, pero después de reiniciar nuestro Infinix las opciones de desarrollador, bueno, desaparecen. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Tendré comentario abajo y suscríbete al canal.